A María Villaquirán y a todos los organizadores de este foro por Colombia en la Universidad George Washington, nuestra gratitud. Colombia hace un gran esfuerzo por salir adelante. Ese esfuerzo lo podemos desagregar en cinco políticas. Una política de seguridad sin represión, seguridad con valores democráticos, seguridad con respeto a las garantías individuales, a los derechos políticos, seguridad sin ley marcial, con ley ordinaria, seguridad con libertades, seguridad sin represión. Una política de promoción de la inversión, promoción de la inversión con responsabilidad social. Estas políticas van conformando un marco cuyo resultado de ser la prosperidad. Una política de acceso a mercados. Entre 1989 y 2003, Colombia abrió unilateralmente su economía, pero no avanzó en acceso a mercados. En los últimos años hemos venido negociando tratados de comercio, de desmonte de la doble tributación, tratados de promoción de inversiones con muchísimos países. Ojalá ustedes nos puedan ayudar, apreciados asistentes, a que en el Congreso de Estados Unidos se ratifique ese tratado suscrito con Colombia. Una política para mejorar la calidad de lo que Colombia exporta, para innovar en la canasta exportadora, para desarrollar nuevos sectores en la economía de talla mundial, que el call center, que el business process outsourcing, que la producción de medicamentos, de cosméticos, que el turismo de salud, que la producción de biocombustibles, que en Colombia se pueden producir, de hecho ya Colombia es el segundo latinoamericano en producción de etanol y el primero en producción de biodiesel a partir de palma africana. Biocombustibles que en Colombia se pueden producir sin destruir la selva y sin quitarle terreno a la seguridad alimentaria. Una política de innovación que requiere una revolución educativa permanente, en la cual hay un gran entusiasmo colectivo en Colombia y ya se van obteniendo los primeros logros. Y esto necesita, por supuesto, un gran desatraso en infraestructura, pero es una gran oportunidad. Los invito a que mantengan ese gran interés por Colombia, a que visiten el país, a que promuevan todos los intercambios posibles con la comunidad internacional. Les garantizo que el único riesgo que ustedes corren en Colombia es el que dice un pequeño video de nuestro gobierno que se transmite por alguna cadena de televisión. The only risk is wanting to stay. Muchas gracias.